Bueno, tu lugar en el mundo. Muchas personas ahora hablan de tu lugar en el mundo y como que la mayoría de la gente no sabe que es tu lugar en el mundo. Y un día yo me puse a pensar que era un lugar en el mundo y dije bueno, que cosas tiene que tener un lugar en el mundo. Y mi conclusión quedé como que no tenía que tener ciertas cosas, como que no tenía que tener las cosas que te gusten o cosas así, que tenía que sentir ciertos sentimientos cada vez que vaya. O sea, como hice una lista y esos sentimientos que dije eran, primero, o sea, cada vez que vaya, como que me sientes cómoda, no sé, esté triste, se me haya muerto alguien o esté feliz, como que siempre me sienta cómoda ahí en ese lugar. Y la última, después del segundo que elegí, era que como que no tenga noción de tiempo, como que pasen miles de horas, como que se sienta que pasan, no sé, media hora. Y la última era como que siente que esté en otro planeta, como que no siente que esté en el planeta Tierra, como que me olvide de todos los problemas, preocupaciones, de la rutina que me habíamos. Entonces, ahora se pueden preguntar ustedes cuál es el lugar en el mundo. Como a mí me pasó, yo no sabía cuál era el lugar en el mundo. Pensaba que no lo conocía, que todavía no lo había conocido, digamos. Entonces, me puse a pensar y como que la mayoría de la gente ya conoce ese lugar en el mundo, pero como que no sabe que era tan importante para uno mismo. El lugar en el mundo es, queríamos, el campo de mis abuelas, en donde yo me acuerdo que desde chiquita iba, y la pasaba bárbaro, como que no olvidé que no sé, que mañana era lunes, y cuando llegaba, cuando iba llegando para Buenos Aires, me acordaba, no sé, que mañana era lunes, que tenía que hacer toda la tarea. Yo sigo sintiendo esa misma sensación cada vez que voy al campo y estoy volviendo. Entonces, para finalizar, yo ya encontré el mío, ahora, ¿cuál es el tuyo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!